5-8-3-8-3 Y aquí está nuestra pregunta de Twitter de la noche, además del toque de queda, ¿qué opina usted sobre las medidas adicionales anunciadas por el gobierno para combatir la propagación de la pandemia? No olvide responder con el hashtag OpinaSYM. Hoy en la red José Peguero nos recomienda una aplicación para elaborar facturas desde nuestro celular, todo de una manera muy profesional, además unos audífonos que llegan para traducir en tiempo real más de 90 idiomas y 6 sin la necesidad de estar conectados a internet. ¡Qué interesante! Adelante José, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a la red. Así como estuviste adelantando, a continuación presentamos los audífonos con los que se puede traducir hasta 6 idiomas sin la necesidad de conectarse a internet. Se trata del proyecto de financiamiento colectivo colgado en la web de Indiegogo.com en el que se presentó el WT2, los audífonos con los que se puede traducir hasta 6 idiomas sin la necesidad de conectarse a internet, entre los que se encuentran el inglés a español, el inglés a francés e inglés a mandarín, entre otros. Los auriculares hacen el trabajo para que usted escuche y luego pueda responder a su interlocutor mediante una aplicación utilizando su voz, además de estos 6 idiomas a los que se tiene acceso sin conexión a internet. El sistema permite que cuando se está conectado a su celular o una red Wi-Fi, se puedan traducir hasta 93 idiomas, destacando que no solo funciona como traductor, ya que podrá escuchar música o responder llamadas telefónicas. Para activar la traducción, los usuarios simplemente tienen que colocar en la parte superior de los auriculares e inmediatamente se pueden captar con claridad todo lo que se escucha en su entorno. El costo de los WT2 es de 395 dólares y su entrega está pautada para octubre de este 2020. Pasando a otro tema, las mascarillas también buscan modernizarse a través de un concepto que tuvo su origen en Italia. A continuación, pueden observar un protector antibacterial que no interrumpe los hábitos de las personas, ya que además de filtrar el aire que respiramos, evitando que podamos contraer enfermedades respiratorias, las máscaras CLUY tienen un sistema antiniebla que permite generar conversaciones más fluidas, con un botón que levanta la tapa protectora para la ingesta de alimentos. Sumado a la lucha de los virus respiratorios, esta moderna máscara le protegerá contra las partículas del polen y la polución. Su material es altamente flexible, así que podrá realizar ejercicios sin dificultad, como también contestar llamadas telefónicas gracias a la conexión Bluetooth de su celular, hasta donde llegará un reporte de la calidad del aire. El costo con el que saldrá al mercado la máscara CLUY será de $130.